Hola. En este video, le explicaremos cómo crear una sección en el portal Willa Mid-Premise. Puede continuar y pausar el video cuando lo necesite. Para empezar, visitará el sitio web del portal en portal.willamidpremise.org. Debe crear una sección para cada curso de Willa Mid-Premise que enseñe. Consideramos que una sección es cada vez que usted enseña un nuevo contenido a un nuevo grupo de estudiantes. Para maestros de español, haga una sección para cada clase de secundaria que planee evaluar. No para cada curso de WOU como en años anteriores. Estos son algunos ejemplos. Si enseña Química 104 en tres periodos diferentes, deberá hacer tres secciones por separado. Si enseña Comunicación 111 una vez en otoño y otra en primavera, deberá hacer dos secciones diferentes. Si enseña Matemáticas 111 en el primer semestre y Matemáticas 112 en el segundo semestre, deberá hacer dos secciones por separado. Recuerde que debe crear su sección antes de que los estudiantes se registren, ya que deben inscribirse en su sección. El primer paso es crear una sección. Haga clic en el botón de secciones de la izquierda y después en Crear sección, Create section. El segundo paso es crear un título para el curso. Complete el título del curso y seleccione el curso correcto de Western Oregon. Deberían aparecer automáticamente su escuela y universidad. A continuación, haga clic en el botón Crear, Create. Si tiene que crear más secciones, haga clic en Crear otra, Create another. Repita este proceso hasta que haya creado todas sus secciones. Estos son algunos consejos útiles. Escriba los títulos de sus cursos de una manera que permita a los estudiantes encontrar la clase correcta. Los estudiantes verán una lista de todos los cursos que ofrece su escuela y elegirán inscribirse según su título. Por ejemplo, Matemáticas 95 Período 2 Howell. Puede ver todas sus secciones creadas volviendo a la página de secciones en la parte izquierda. Ya completó el proceso de creación de sus secciones en el portal WillamitPremise. Si tiene alguna dificultad para completar su cuenta, no dude en comunicarse con nosotros a WillamitPremise at WESD.org.